Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta función de deporte. Bueno, iniciamos con nuestro exceso, en nuestro coro, Pedro, el regidor de México de Tejeda Milano, ¿por qué anda? De Blanquistela, de la Torre Caboja, también aquí anda. Luis Arturo Casillas Peña, José Luis Arturo González, si lo explico, y van a presentar al menor a la Misericordia del Grupo Deportivo, a Mónico de los doctores. Bien, pues ahí vamos, con todos los acuerdos que se generan en su función son válidos. El punto número va a ser el que es la propuesta del que los envían y su caso aprobación, el tercero la bienvenida de su servidor. El cuarto es la presentación, discusión y en su caso aprobación de la contratación del Instituto Administrativo Nacional y el primer participante de la montaña, celebración de Campina de Guadalupe, así como la valoración de $1,000 pesos o parte de su sueldo hasta un año. Y los son los dos vallos y el sexto los vallos, así como la valoración de la situación nueva. Bueno, ahí pasamos directamente al punto cuarto, que es el motivo de la cual esta comisión se convocó. es que sus documentos humanos tienen el currículum de la persona, pues les platicamos el antecedente. ¿Se acuerdan que hubo la Copa Nacional de Bueniciclismo de la Montaña, que fue en los ausos en Campina de Guadalupe? Y junto con el CODE también hubo mucho acompañamiento, obviamente, de ellos, y de parte de Mónico también del Instituto Deportivo. Y un compromiso de parte de ellos, como están viendo, que en Campina de Guadalupe hay un servidor muy importante, sobre todo en la asociación de Lievres, Siguiente Lievres de Montaña, y están trabajando muchos seleccionados a nivel de Jadisco, inclusive ya dos, un chico y una chica, a nivel nacional ya, seleccionados nacionales, es por lo que la idea de contratar a este instructor, bien directamente de Guadalupe, nos cuesta $16,000 pesos el instructor. Obviamente va a ser tripartita. Bueno, primero va a ser la propuesta, se lanzó de mitad de mitad, $8,000 pesos el CODE aporta, y nosotros como gobierno municipal, la Comunidad de Cultiva aporta $8,000 pesos. Pues viendo pues la necesidad de nosotros ver estrategias, obviamente cuando tomamos la palabra, entonces el CODE ya está aportando $8,000 pesos, y nosotros estamos aportando $5,000 pesos, es la propuesta, de $5,000 pesos, y $3,000 pesos que se consiguieron, o se están consiguiendo, de parte de los empresarios, a ser en Campi de Guadalupe. Así es que yo creo que en esta parte, de parte de tanto, se va a construir más el proyecto, y además que van a estar al día a día, de los empresarios, viendo pues cómo este instructor, va a permear todos sus conocimientos, y se queda toda la semana, en Campi de Guadalupe, no nomás para Campi de Guadalupe, sino para todo el municipio. Así es que con esto, creo que logramos, pues una mayor de instrucción, en ese deporte, y un impulso. No sé, Mónica, si te gustas preguntar algo. Bueno, gracias, Alfredo. Este instructor ya está trabajando, en Campi de Guadalupe, tiene dos horarios, con patutino y despertino, para trabajar, dependiendo, los horarios, los chicos, que están en niveles escolares, entonces, invitación a todos, los que les guste, el ciclo de montaña, para que se integren, ahí en la escuela, municipal, que se haga el ciclo de montaña, y él se va a enfocar, a como decía Alfredo, a los, a los clientes, a los chicos, que ya están en, en nivel nacional, que van a representar a México, los panamericanos, que son dos de la vida. Tenemos un público hotel, el instructor se llama Juan Carlos Hernández Fernández, desde Guadalajara, él además es médico, es de base, su profesión es médico, pero además es deporte, deporte de alto rendimiento, es entrenador personal de ciclismo, obviamente amado por la asociación de ciclismo de montaña, de Jalisco, tiene también portación de laboratorio de neurociencias, a este área de cardiólogo, médico de base, en el hospital de San Javier, atleta de alto rendimiento, su preparación, bueno, pues es médico, su educano partero, es, ha estado en Estados Unidos, y bueno, trae mucha experiencia, trae todos los deportivos, en la última hoja, es el 1.4 campeón nacional, publico y expertos, el 1.6 campeón de olimpiado nacional, campeón nacional de cross country, sub-23 TAPAPA, tercer lugar, sería el nacional de turismo 23, tercer lugar, campeón internacional de elite, TAPAPA, tercer lugar, sería el estatal de cross country, de Jalisco, primer lugar, sería el estatal de cross country, de Michoacán, en el 2010, categoría de elite, campeón de estatal de Jalisco, sub-campeón nacional, mejor mexicano, campeonato paramilicano, Guatemala 2010, 2011, categoría de elite, sub-líder, sería el nacional de esquí, una montaña, sub-campeón nacional de cross country, campeón nacional de maratón, líder de estatal de Jalisco, y campeón nacional de cross country, viene muy bien preparado, es el proyecto que viene en punto de motivo, voy a llevar a conocer para este objetivo, a este deporte, y bueno, con esto, como decíamos, es un salto de calidad, no sé si hay algún tema pendiente, bueno, pues entonces, este dinero, los $5,000 pesos, se van a derogar, de un convenio que se hizo, con un rastro de campeón de Guadalupe, que se ha destinado $10,000 pesos, ellos, $5,000 pesos va para el municipio, y $5,000 pesos va para el deporte de campilla, a su establección, y de ahí, $5,000 pesos lo vamos a mandar, para el pago del instructor, ¿vale? Dile, ya llevan de costados, cerca de tres meses, tres meses, entonces ya, ahí hay algo de, de cochecito, bueno, y la propuesta es dar un año, para ver resultados, y ya de ahí vemos, si avanzamos o nos quedamos, bien, entonces, los que están a favor, de aprobar la contratación de este instructor, para que el municipio, aporte de Guadalupe, $5,000 pesos, para el instructor Juan Carlos Fernández Fernández, que él está asignado, en el ciclismo de montaña, en cambio de Guadalupe, por el altar su peso, muy sencillo, bien, entonces, pasamos al punto, quinto punto barrio, no sé si alguien tenga el punto barrio, sexto clausura, siendo las, 9.48 horas, del día 20, de, de marzo, estamos en su grado, la cuarta reunión, el municipio de Puerto, muchas gracias.